No te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, ve Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, ve Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no pigo, me mordé No como a mis amigos en la calle No les lo coro Yo llego volando de ti, no te moro Dame loco y no me digas tu moro O esa cadena y tienes tu cuerpo de poro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo matamos, no me lo coro Por qué no me llamas, es que no me extrañas Yo sé que esa boca tuya, solo que eres con la mía Solo queda tu recuerdo para roparme noche y día Yo sé que esa boca tuya, solo que eres con la mía Una vida sin tu beso yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas ¿Por qué no me extrañas, bebé? Yo sé que esa boca tuya, solo que eres con la mía Yo sé que esa boca tuya, solo que eres con la mía Yo sé que esa boca tuya, solo que eres con la mía